La ONU canceló la inauguración de una exposición fotográfica sobre migrantes venezolanos en la República Dominicana prevista para este miércoles por amenazas de grupos ultranacionalistas. La exposición, llamada Caminos de Aprendizaje, reúne 13 fotografías realizadas por dos fotógrafos venezolanos en las que se retrata la labor de profesores venezolanos que residen en la República Dominicana. El promotor del boicot, llamado Magnisolano del movimiento No Tenemos Miedo, RD, dijo en redes sociales que no permitirá la manipulación del tema migratorio disfrazado de arte.